Fue a imagen un medio brujo. Me dice, préstame tu mano. Entonces le presté mi mano y me dice, ¿qué vas a hacer en Estados Unidos? Y le dije, nada, o sea, a veces voy a shopping, tengo una casa allá. Tú sabes que tenía ahí un rancho allá en Houston. Y le dije, pero nada más. No, Pedro, tú vas a vivir una larga temporada en Estados Unidos. Entonces me quedé así, dije, está bien, está loco. Cuando de repente me di cuenta, estaba yo en Estados Unidos. ¿Por qué? La primera razón fue porque tuve un problema con mi hijo Pedro.